Juan sobrevive en la oficina, de seguro es el real, sueña con ser un torero de prestigio mundial. Si todo va mal, tan solo pueden mejorar. Juan y Remedios vive en la luna, es enfermera del hospital, no tuvo suerte en amores, pero le gusta pensar, si todo va mal, tan solo pueden mejorar. Juan y Remedios, mensaje en forma de swing, si la vida pone cuerpos, el amor les pone fin, y todo va a mejorar. En la plaza de toros, Juan busca su oportunidad, como espontáneo asaltador, frente al pobre animal que no tuvo piedad. Y la embestida fue brutal, Juan despertó en intensivos, Remedios fue su salvación, alzamos de sus heridas, misteriosa poción, y allí preparó la receta de la mano. Juan y Remedios, mensaje en forma de swing, si la vida pone cuerpos, el amor les pone fin, y todo va a mejorar. Todo, todo, todo va a mejorar, todo, todo va a mejorar, todo, todo va a mejorar, todo, todo va a mejorar. No lo impidió la sutura, tristeza y medio de curación, Juan y Remedios se casaron, en aquella habitación. No lo impidió la sutura, no lo impidió la sutura, no lo impidió la sutura, y todo va a mejorar, y todo va a mejorar. Y todo va a mejorar, todo, todo va a mejorar, todo, todo va a mejorar.